Un rato. Genial. Bueno, Vicky es nuestra host. Vicky, con las líneas. Ahí ya estamos grabando. Bueno, buenas tardes, buenos días, buenas noches. No sabemos muy bien cuándo nos estás mirando o nos estás quizás escuchando a través del canal de YouTube o del sitio de la cátedra. Hoy, en un miércoles muy, muy particular, entrevistamos a la doctora Guadalupe Nogués. Tenemos el placer de comenzar una nueva conversación con alguien que no es del campo de las ciencias sociales. Guadalupe es doctora en biología y es especialista en biología molecular. Algo muy particular, para mí, muy especial. Yo leí este libro que Guadalupe propone, que se llama Pensar con Otros, una guía de supervivencia en tiempo de posverdad. Este libro, en realidad, Guadalupe lo empezó a escribir y salió en el verano del 2019, si no me equivoco. Es del gato y la caja. Empezó a circular, yo lo vi primero en Twitter, después que sigo al gato y la caja en Instagram, cuando ya estaba ya listo y uno lo pedía para la gente del gato y la caja. Después, no sé si Guadalupe nos contarás que salió en las librerías. ¿Ya está en librerías, Guadalupe? No, ahora les cuento. Es todo raro. Bueno, y vamos a conversar con ella sobre este hermoso libro, sobre este brillante libro. Y bueno, buenas tardes, Guadalupe. Bienvenida a Dato Suba. Muchísimas gracias. No, la verdad que, bueno, fue un año frenético, me parece que para todos, y me costó encontrar la cabeza para sumarme a esta propuesta, pero me copó mucho, Estela, desde que me lo contaste y me decías, porque si hay algo que me parece que hace todavía falta, mucha falta, sobre todo en nuestra universidad, es esto de poder conectar un poquito, fuera de lo que son nuestras facultades, o sea, es una universidad súper compleja, súper grande, con un montón de experticias distintas, que son muy nutritivas, y creo que tenemos poco vínculo. Así que en un punto me gustó mucho y finalmente, bueno, sí, lo logré. Pero muchísimas gracias por la invitación. No, bueno, te queremos decir que en realidad te estuvimos siguiendo a través de, vos conversás mucho, te hablás mucho a través de Twitter, y en realidad nos gustaría un poco saber cómo, porque recién hablábamos de Wuhan en este pretiempo, antes de comenzar esta grabación, hablábamos con una colega, con Candela, que está aquí presente, y con Alejandro, que nosotros en el curso de verano trabajamos esto, esta pandemia que se avecinaba y que nacía en China, y según tengo entendido por lo que vos misma relatás en el libro, hay una historia muy particular de una conversación que vos tuviste con una estudiante en referencia a, ¿por qué hay que vacunarse, Guadalupe? Algo que uno le pregunta, ¿por qué vacunarnos? Y ahora que creo que esta pregunta va a estar en todas las personas, porque tiene que ver con la historia de este libro, ¿no? ¿Puedes hacer un pequeño resumen de esta historia? Sí, aparte un resumen de esa historia es un poco el resumen de cómo yo, bióloga molecular, fui recorriendo este camino medio, por lo menos poco frecuente para la gente de mi formación, y tuvo mucho que ver con este episodio que estás mencionando, que es que, bueno, más allá de mi actividad profesional, digamos, como científica, yo igual nunca entré a carrera de investigadora en CONICET, pero llegué a ser postdoc, paralelamente fui docente muchísimos años, sigo siendo docente y es como hoy una de las actividades principales que tengo, ¿no? Y en el marco de la docencia me encontré con esta primera vez, que fue creo que el 2015, 2000 por ahí, con un estudiante de secundario, que yo tenía que hablar de sistema inmune, bueno, las cosas que hay que dar un poco por el programa, y esas cosas, y empecé a explicar, como cualquier otro tema, y preguntando, y qué sé yo, pero, y ella se puso así, dijo, yo no me vacuné, mi mamá no me vacunó, las vacunas son peligrosas, y fue un shock, fue mi shock, y creo que después retrospectivamente lo identifiqué como esa bifurcación donde se abre un camino nuevo, y dije, ¿qué es esto? Porque traté de explicar, y sobre todo creo que también un poco, por el chip de la ciencia, o por lo menos de mi facultad, que es muy de, hay hechos, te los explico, los aprendés, y se terminó el asunto, ¿no? O sea, creo que las ciencias sociales son un poco más... Tenemos grises, tenemos grises, ¿no? Hay claros oscuros, me parece que está medio encendido, y vos venís diciendo, o hay enlace neuronal, o no hay enlace, no me digas, hay sí o no. Claro, o sea, y puede ser que haya temas que en mi disciplina no se conozcan, y entonces uno dice, bueno, sí, no está claro, pero cuando hay algo que sí se conoce, es así, punto. Bueno, y la cuestión fue que en ese momento, todo tipo de explicación amable que yo intentaba hacer, me encontraba con una pared, y es más, cuanto más intentaba acercarme, más sentía una resistencia de parte de ella. Así que fue mi primer fracaso de muchos, y después, a partir de eso, me puse a aprender un montón, a leer un montón de papers, a entender este fenómeno de el micromundo de personas que desconfían de las vacunas, aunque sabemos que las vacunas son muy investigadas, son muy efectivas, son muy seguras, personas, aún así, hay un grupo nada despreciable de personas que deciden no vacunarse aún teniendo vacunas a disposición, que para mí era un mundo que hasta ese momento yo no había visto, por lo menos en mi mundo, nunca me había encontrado con alguien así, y me fui metiendo en eso, y fui también aprendiendo sobre comunicación efectiva, o sea, de la comunicación que provoca un efecto en la otra persona, y no en donde uno emite información, que era lo que yo estaba tratando de hacer, y no andaba, y de ahí me fui metiendo en todo lo que es esto de la posverdad, que fue desembocando en la escritura del libro que mencionabas. Pero fue una especie de crisis a nivel personal, porque fue primero, nada, una dosis grande de humildad, de decir, ah, ok, esto que yo creía que más o menos estaba haciendo bien, algo no estoy haciendo bien. Y bueno, y con eso me fui metiendo también mucho en lo que es hablar con personas que no se vacunan, soy como muy, estoy por ahí más alineada por mi disciplina original, a lo que es salud, a lo que es ciencia, pero me copó mucho el estudio de la posverdad como manera, digamos, como un marco de referencia, casi la palabra me parece irrelevante, pero como un marco de referencia para englobar a todas estas situaciones en donde, por un lado, hay hechos conocidos, hay información muy sólida, y sin embargo hay percepciones personales o situaciones en las cuales las personas no somos capaces de asimilar esa información. Y eso me pareció, por un lado, fascinante a nivel intelectual y académico, y por otro lado, urgente, relevante, y hagamos algo con esto, porque así no vamos a ningún lado. Así que bueno, era un poco la historia de cómo llegué a eso. Sí, eso que decís, Guadalupe, que se ve claramente en la charla, ¿no? Porque vos partís y decís, bueno, yo soy una científica, pero los hechos no se imponen por sí mismos, entonces yo voy a educar para que la gente evalúe la evidencia, pero no alcanza, y voy a comunicar, entonces tengo que ver cómo se comunica en tiempos de infodemia, etc. Es algo que venimos trabajándose mucho en la cátedra de la mano de Bruno Latour, Bruno Latour, un sociólogo de la ciencia maravilloso francés, que ya en el año 76 había escrito un paper que decía la fuerza de un argumento, donde él básicamente le decía la ciencia no se impone por sí misma. Yo creo que el trabajo que estás haciendo vos tiene mucho que ver con eso, ¿no? Entonces, por eso nos resuena tanto lo que pusiste tanto en la charla como en el libro. Adelante, Estela. No, bueno, aparte el libro tiene como, va subiendo como en una escalera, ¿no? Porque vos vas diciendo desde tu campo como bióloga la evidencia, la potencia de la evidencia, y hay un capítulo que a mí me pareció como súper lindo, muy bien escrito, en donde decís, bueno, ¿qué pasó con Galileo? O sea, ¿cómo alguien puede determinar en función de la observación algo que en el 60 y pico cuando el hombre llega a la luna puede empezar a verla? La gravedad, este ejemplo maravilloso que ponés de la pluma y el martillo, ¿no? Y ponés tu asombro en esto, porque en realidad nosotros pasamos ese, le dimos a los estudiantes el vínculo, hace creo que dos o tres semanas planteábamos algunas cuestiones de desobediencia, de hackeos al sistema, y planteábamos esto de que no todo está contado, no todo está relatado, que existen evidencias que tienen muchísima potencia, pero el criterio de verdad de época no es, digamos, no, todavía no establece las condiciones para establecer estas conversaciones, como yo te ponía en un momento, conversaciones que importen. Entonces, como yo sé que hablaste mucho, te cuento que, bueno, en Ciencias Exactas sos muy conocida a través de este libro, sabías que en la carrera de Biología los estudiantes entre tercero y cuarto año dialogan y te mandan, a mí me mandan como frases, ¿no sabías? Bueno, te lo cuento, hay un grupo que justamente está en el Gato y la Caja, sí, 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 hay muchísimos estudiantes de Biología del Gato y la Caja que te siguen un montón, y justamente con este tema de las vacunas y la potencia de las evidencias se generan grandes discusiones en los grupos de la facultad. Te cuento esto por lo que resuena también en el Gato y la Caja. Entonces, ¿cómo fue que armaste el libro? Yo sé que lo dialogaste con ellos, pero ¿cómo fue esta escalera que fuiste armando? ¿La potencia de la evidencia, los criterios de verdad de época? ¿Fue algo? ¿Cómo lo fuiste pensando? Porque pareciera que sos una doctora en ciencias sociales. A ver, me gustaría decir que tuve un gran plan, o así un gran momento de eureka, de iluminación, de decir, el esquema tiene que ser este, pero fue bastante más desordenado. En un punto yo, lo que sí tenía claro, era que quería plantar una bandera fuerte en lo que son los hechos, en lo que es la evidencia, en lo que es la información, o el conocimiento, para a partir de ahí poner la contraparte de la posverdad, pero habiendo hecho como pie firme, ¿no? Y después explorar qué cosas facilitan o propician que aparezca una situación de posverdad, pero al principio lo tenía como todo así un poco mareado. Y en realidad el proceso de escritura del libro fue muy particular. Bueno, yo intenté hacerlo de manera tradicional con las editoriales, no tuve éxito. En este caso, cuando fui a hablar con los chicos de Grato y la Caja, pero ya medio como diciendo, ¿se les ocurre algo más que yo pueda hacer? Porque tengo esta idea y no la logro llevar adelante. Hablamos diez minutos y básicamente nos fuimos de esa reunión con un ok, hacemos este libro juntos. Y hacemos este libro juntos fue con una idea que fue de ellos, que fue, yo empecé a escribir en enero de 2018, y la propuesta era, iba a escribir capítulos gradualmente, y en algún momento íbamos a ir publicando esos capítulos sueltos. En forma de notas, a través del Grato y la Caja, como ellos hacían, pero una cosa un poquito distinta, con una identidad distinta, y hubo todo un trabajo de diseño desde el comienzo, que es distinto de lo que suele hacer una editorial tradicional. Y entonces, en ese escribir capítulos, expuse un primer capítulo, que yo creo que fue el primero, si no recuerdo mal, que era uno justamente de esta parte de las evidencias, y ahí empezaron los comentarios de los lectores, y también nos empezaron a contactar expertos de otras disciplinas, o sea, gente de sociales, gente, digamos, un montón de lados, o que gente que recomendaba papers o libros, con lo cual, mientras yo escribía, estaba recibiendo feedback. Y más o menos por abril, ya teníamos una idea del libro completo, y yo había avanzado bastante, pero en ese momento dije, ahí sí tuve un mínimo mente eureka, donde dije, la posverdad son dos cosas distintas, una es, hay una posverdad casual, una que no es intencional, que es la que yo veo en lo de vacunas, y no es de la que se habla, generalmente, porque por lo menos hasta ese momento se hablaba de posverdad, en términos de los que hacen fake news para, digamos, como un mecanismo de propaganda, o para instalar una agenda, o obtener un beneficio, ¿no? Y no era lo que, por lo menos en el mundo de vacunas, eso no era lo que estaba pasando, claramente. Entonces ahí sí dije, no, esto es otra cosa, entonces, ¿qué está pasando? Y ahí hice, tipo, crac, crac, tac, todo dado vuelta, casi me matan, porque ya estábamos, tipo, en algún momento se entra imprenta, o sea, había todo un, ¿no? Un proceso que había que seguir. Un proceso. Pero lo pudimos dar vuelta, y después, con los sucesivos capítulos que fuimos publicando, antes de imprimir, ahí fue terminando de tomar forma, pero fue tremendamente colaborativo. Y yo creo que eso, que el libro, sí, nació de mí, y de mis experiencias, y de mi mirada, pero se nutrió de, el equipo del Gato y la Caja, que es un equipo muy especial, asociado a la gente de Abre Cultura, que es la editorial, digamos, anexa, pero también muy fundamentalmente la comunidad del Gato y la Caja, o sea, los lectores que iban opinando, tuvimos infinidad de reuniones con gente, que decían, leímos eso, pero no, pero te falta esto, pero esto otro, fue hermoso. Así que, es raro. Terminó siendo así. Alejandro, dice, bueno, esta cuestión de, también de, de la humildad, ¿no? De una escritura colaborativa absoluta, por eso yo te decía, de que el impacto que empezaron a generar estas, estas discusiones en el, en el Gato y la Caja, cómo reverberaban la facultad, te cuento que, como mirándolos de afuera, era súper interesante. Y hay, en, en, en un momento, a mí me pareció una frase como súper potente, que sí es, que hay que tener una atención muy, muy especial, es que lo que pensamos no se convierta en quienes somos, ¿no? Y esto para mí fue como, ay, como, es una frase, digamos, espectacular, ¿no? Porque uno puede tener diversas formas, ahí hablas del sistema de creencias, de la potencia del sistema de creencias, y, y del apego y de la emoción, ¿no? Entonces, bueno, perfecto, vi, vi la charla TED, ahí Alejandro la, la puso, y en un momento preguntaste al público, eh, dígame, si ustedes están en una fiesta, a veces no se callan la boca, para, para no entrar en colisión con todo el mundo, y creo que esta frase tiene que ver con eso, como, como, como fue esa, esa producción tuya. bueno, eso no fue, eh, no fue una idea original mía, bueno, supongo que hay pocas ideas originales en el mundo en este momento, pero, a mí me marcó mucho un libro que leí de un, eh, psicólogo, moral, creo que es, su disciplina, que es Jonathan Haidt, el libro se llama, eh, The Righteous Mind, que creo que se tradujo como la mente de los justos, eh, y él habla muchísimo sobre el tribalismo y sobre lo que es identidad, o sea, la identidad, eh, individual y la identidad grupal, que se transforma en esta cosa cohesiva, y ya casi retractaria a las evidencias, que es la versión más tribal, ¿no? eh, ahí, lo que hemos, yo fui leyendo cosas que podríamos llamar del lado, digamos, de la pata de humanidades, por lo menos saliendo de, de mi mundo, eh, y, no, en realidad no sé de dónde salí, no sé si esa frase, ya no sé de dónde sale la frase, pero la idea, es, eh, es, es que primero, sabemos que es así porque hay investigaciones que muestran que es así, que muchas veces, que todos nosotros tenemos ideas que se, y creencias que se arraigan tanto en nosotros, que se vuelven parte de nosotros, y por lo tanto, cuando alguien viene y nos desafía, o nos dice, eh, nos desafía porque, nada, porque quizás es una idea, eh, total, digamos, no fáctica, una cuestión abstracta, una cuestión de gustos, ¿no? eh, y no nos gusta porque es, lo mío es lo cierto, lo mío es lo importante, lo mío es lo valioso, no me lo saques, porque si me sacás esta idea, me sacás a mí, y eso nos pone a la defensiva, y en particular, lo que a mí más me cautivaba, de, de este, de este análisis, de este punto, digamos, de marco de referencia, es, cuando eso pasa con cuestiones fácticas, del mundo real, con hechos, donde sí, hay, sobre todo hechos conocidos, ¿no? No estoy hablando de temas grandes, complicados, donde todavía no sabemos cómo son las cosas, pero, por ejemplo, en el tema de vacunas, hay una, un lado, correcto, o por lo menos que, con el enorme peso de evidencias, que nos dice que las vacunas son seguras y efectivas, y hay un lado que no tiene eso, entonces no podemos ponerlo al mismo nivel, entonces me gustó juntar esas dos cosas, la idea de, no ser nuestra idea, y al mismo tiempo, usar eso como herramienta, la idea de, disociarnos, disociar nuestra idea de lo, de quiénes somos nosotros, como una herramienta para favorecer, la llegada de la información que contradice nuestras creencias, y eso que mencionabas de la charla TEDx, fue muy fuerte, porque fue, bueno, para ese otro planeta, porque bueno, era un encuentro, eran 10.000 personas, ¿no? No sé cuándo se podrá volver a hacer algo así, 10.000 personas en Tecnópolis, y cuando yo pensé, digamos, dije eso, a ver, levanten la mano los que alguna vez se callaron, y fue ver una enormidad de manos, fue tremendo, porque evidentemente es algo que nos está pasando a todos, y hubo una conexión ahí, ¿no? Como una conexión de, esto es algo que nos está pasando a todos, que lo estamos viviendo, bueno, hagamos algo, o sea, ese fue un poco el marco. Sí, ahí se te ve sorprendida, y ahí insistí muchísimo con el tema de la emotividad, de conectarse con la emoción, pero también saber que, que bueno, que existe la evidencia, y que hay un criterio de verdad, y que la ciencia puede, vos decís, bueno, puede avalarlo o no, pero acá el problema es que te pegás, y te convertís en un concepto, y que estos conceptos pueden, y estas cuestiones pueden cambiar, y pueden evolucionar. Ahí es cuando vos avanzabas, y avanzabas, tenés un capítulo especial sobre tribalismo, con Alejandro, durante mucho tiempo, en otros programas, porque cambiamos bastante el programa, somos personas que van, vamos nutriéndonos, sobre los problemas contemporáneos, en el campo de la comunicación, y hablábamos en un momento, del número de Dumbar, ¿viste? Que es este número que uno, que son las 150 personas, y pensábamos que cuando vos hablabas por ahí, Ale, si querés reponerle a los chicos, en tu didáctica general, porque yo lo voy a decir horrible, el número de Dumbar es, cuando las poblaciones empiezan a ser más sedentarias, es el número como mágico, que por lo cual nos podemos contactar y recordar. Sí, es la cantidad máxima de gente que puede recordar, por la memoria que tenés de largo plazo, que no te da para más de 150 nominaciones, después de eso ya, y los grupos originalmente eran grupos, 70, 100, 120 personas, después se aficionaban y se dividían en dos. Claro, y ahí vos salís en el tribalismo, no se menciona este número de Dumbar, porque bueno, acá nos manejamos en este criterio, ¿no?, de grupitos. No, si no recuerdo, Maxi lo mencioné, lo del número de Dumbar, pero el recorrido fue, yo llegué al tribalismo del lado más académico de las neurociencias cognitivas, la psicología experimental, todas esas ramas del conocimiento y de los papers que muestran, hay papers muy lindos de Dan Caján, que también creo que lo cito en algún momento, hay muchas investigaciones además muy recientes, sobre todo aplicadas a la separación entre demócratas y republicanos en Estados Unidos, que también me parece fascinante, porque primero Estados Unidos tiene como un historial de investigaciones muy sólidas en este eje, que además hay una línea de tiempo, entonces podemos comparar cómo era hace 30 años y cómo es ahora, ¿no? Y bueno, ahora, ahora, además habría que medirlo de vuelta porque debe ser atroz, pero a mí me llamaba mucho la atención a través de esos papers ver que si uno va hace 30, 40 años, demócratas y republicanos estaban muy alineados ideológicamente, si uno los grafica, son como dos curvas que incluso se superponían en sus colas, ¿no? Con lo cual había un sector de personas que pensaban más o menos lo mismo, pero algunas eran demócratas, se identificaban como demócratas y otras como republicanas. Con el tiempo se fueron no solamente separando, sino alejando, las posturas se volvieron más extremas y más herméticas, y ahí apareció el tribalismo. Una vez que leí un montón sobre ese fenómeno y hablé con un montón de gente también, que sabe muchísimo más que yo, bueno, desde ya yo no soy experta en ese tema, a partir de ahí, con el sombrerito de bióloga, ahí sí, volviendo, dije, pero esto, ¿qué pasa con el cerebro humano? Porque acá hay algo, hay algo de esto de los propios, mi grupo, mi pertenencia, la solidez, la seguridad que me da estar con gente que piensa como yo. Y de ahí llegué al número de Dumbar. Con lo cual todo se armaba, armaba como algo que, no sabemos si es así, no es así, pero digamos que pinta, como una hipótesis interesante. Sí, ahí nosotros, cuando, bueno, ahí cuando hacemos intersección con vos, cuando yo leía eso, nosotros teníamos como los filtros burbujas, ¿no? Que también es una investigación americana, de Pariser, que trabaja esta idea que vos tenés, que estás trayendo en este momento, de que el filtro en realidad te emparenta cada vez más con aquellos que conversan y están más cercanos a vos, y va corriendo, y por eso estas dos esferas que marcabas recién, va corriendo a aquel que ideológicamente está más alejado, ¿no? Pariser habla sobre estos filtros, haciendo exactamente esta misma pregunta, yo dejé de ver gente demócrata en este perfil, y un amigo dejó de ver a los republicanos en sus perfiles, porque terminamos hablando entre nosotros, y en realidad uno se nutre también de la diferencia, y aprende del otro en función del desafío que le implica también establecer un argumento, no importa cuál sea o no, pero establecer un argumento, defender un argumento, independientemente de, y también que tiene que ver con el sistema de creencias, que esto vos lo traes muy fuertemente, no nos escuchamos, que es esta gran cuestión de, no podemos escucharnos, estamos tan ensordecidos por nuestros propios gritos, ya no escuchamos al otro, y eso viniendo de cómo lo describís, y a cómo llegás a ese lugar, me pareció, ¿de verdad brillante? Bueno, gracias, me da un poco de cosa, pero... No, no, me pareció muy rico. Gracias, me alegro. En un punto me parece que es como una gran tragedia este fenómeno, porque son muchas cosas, primero lo que es redes sociales, o nuestro vínculo virtual con otras personas, armamos un poco estos filtros, igual ahora hay investigaciones que ponen un poco en duda algunas cosas, habrá que verlo, pero por de pronto, es muy fácil, salvo que tengamos una actitud muy alerta, y muy de decir, yo quiero escuchar a todos, o todos los que pueda, quiero salir de mi mundo, lo más probable es que terminemos armando timelines en las redes sociales, en las redes sociales, o como se llama Twitter, por eso digo timeline, donde solamente tenemos una postura o una línea de pensamiento. en mi caso, eso lo forcé mucho, por ejemplo, en lo que es grietas argentinas, yo sigo gente que me incomoda un montón, y sigo gente que me gusta un montón, pero lo armé a propósito, o sea, pero lo armé, y cada vez que digo, ay, voy a mutear a esta persona, digo, no, pero me encontré, por ejemplo, en todo lo que fue este año, con las elecciones, con la previa de las elecciones norteamericanas, yo solo seguía, como sigo muchos intelectuales de Estados Unidos, o ese tipo de línea, suelen ser demócratas, y solamente escuchaba demócratas, así que me puse a bucear, y dije, vamos a seguir a los referentes republicanos, y bueno, que sea lo que sea, y ahí fue, empecé a seguir, y entré al dark mundo republicano, y dije, ah, ok, esta gente ve las cosas totalmente de otra manera, es importante que lo veamos, o sea, es recortarnos el mundo, es ponernos ante ojeras, ni hablar cuando lo que necesitamos, eso en cuanto es la descripción del mundo real, ¿no? Si nosotros limitamos nuestra mirada, solamente es como tener una linterna, y lo que ilumina bien, y lo que la linterna no ilumina, me lo perdí, no me importa, no sé, a mí no me gusta, me parece que es peligroso incluso, pero cuando encima pasamos de lo que es entender el mundo, a lo que es actuar sobre el mundo, o tomar decisiones colectivas, por ejemplo, generar consensos como sociedad, es decir, vamos, necesitamos ir de A a B, ¿por qué camino vamos? ¿Cómo nos ponemos de acuerdo? Cuando necesitamos esos consensos, sin duda necesitamos poder, no solamente reconocer que existen otras miradas, sino interactuar con esas miradas, y ahí fue donde se me volvió como muy fuerte, esta necesidad de, hay que aprender a conversar, pero con conversaciones genuinas, así bien profundas, bien honestas, con gente que por ahí, nada, no le gusta lo que dicen, y eso es lo que va a ayudar a que nos demos cuenta si tenemos razón, si estamos equivocados, si hay un matiz que no estamos viendo, porque sin nosotros es muy difícil, por lo menos desde mi perspectiva. No, no, totalmente de acuerdo, vos, me gustaría que les cuentes a los estudiantes, porque quizá no lo saben, cuál fue tu propuesta, en relación a esto, con referencia a nuestros propios representantes, porque tiene que ver con esto que está señalando, no sé si ustedes saben, que Guadalupe lo que propuso fue, de cada 10 libros, sí, que se vendan, uno, ¿a dónde iría? Cada 10, uno, ¿a dónde va? ¿o dónde fue? ¿Dónde fue? Sí, eso fue, en realidad, bueno, en este proceso anómalo que hicimos con el Gato y la Caja, que fue súper, súper colaborativo, en un momento, sobre todo ellos, debo decir, decían, esto es relevante para nuestros legisladores, esto, hace falta que lo tengan como herramienta, y entonces, esa acción tuvo mucho que ver con una cuestión muy pragmática, que es que nosotros necesitábamos, esto es algo independiente, ¿no? Es una producción independiente, con lo cual necesitábamos pagar la imprenta, que no imprime libros de onda, y no teníamos con qué, entonces el modelo que tiene el Gato y la Caja, es hacer preventas de los libros, con ese dinero que ingresa, se paga la imprenta, y después todo se retroalimenta, ¿no? Y como idea para la preventa, surgió esta campaña, de decir, por cada 10 libros vendidos en preventa, hay uno que va a un senador, empezamos con la Cámara de Senadores, porque son menos, y no nos teníamos tanta fe, pero además hicieron ellos, una página muy linda, donde además la persona que compraba, o el grupo que compraba 10 libros, podía elegir al senador al que le quería mandar su ejemplar, con un mensaje o no, ¿no? Y no sé, creo que en tres días, no me acuerdo, pero menos de una semana, se completó la Cámara de Senadores, contra reloj, los pibes armaron la Cámara de Diputados, se completó la Cámara de Diputados, con lo cual, fue tremendo, porque ahí también, me parece que hubo una conexión con la comunidad, que ya venía siguiendo los capítulos que yo había publicado, y que había interactuado un montón, hubo esa conexión donde ellos decían, hey, esto que yo estuve leyendo hasta ahora, se lo quiero dar a tal legislador o legisladora, o porque me gusta lo que hace, y creo que esto le puede sumar, o porque no me gusta lo que hace, y media pila, te estoy exigiendo porque sos mi legislador o legisladora, ¿no? Con lo cual también convocó mucho a nivel federal, porque grupos de las provincias querían darle a los legisladores de sus provincias. Y eso terminó en que, cuando efectivamente existió el libro físico, se lo fuimos llevando a los legisladores, y generó toda otra capa de conversaciones, que fue donde nosotros nos reunimos presencialmente en lo posible, con los senadores y diputados, a conversar sobre estas cosas, sobre las evidencias, sobre cómo tomar decisiones basadas en evidencias, sobre cómo balancear también cuestiones políticas y difíciles, aprendimos un montón, fue divertidísimo, muchos no nos recibieron, pero otros son fans, o sea, yo me sigo comunicando con un montón, y me encanta porque nada es haber aportado, ¿no? El granito de arena que quizás, quién sabe, ojalá sume, pero por lo menos es valorado del otro lado. Y, bueno, en un punto eso fue como la conexión con nuestro, nuestro poder legislativo, que fue muy lindo. No te oigo, estás muteada, creo. Ah, perdón, sí, estoy muteada. ¿Pensás seguir escalando esta idea, entrando a las jurisdicciones, o ahora, ya sé que estás en otro proyecto, pero, pensás que, porque ahora vienen elecciones legislativas nuevamente, a mitad del año que viene, y lo que necesitamos, Guadalupe, es conversar, y vos lo señalas muy fuertemente. Aprender a conversar. Sí, está, no, no es algo en lo que esté, en lo que estemos trabajando ahora, en un punto, eso fue como el envío inicial del libro, el libro hace como un año y medio que está subido gratis a la web, con lo cual, si cualquiera lo quiere leer, lo lee, no hay más cuenta de comprar, si lo quieren comprar, obviamente se puede, pero si no está, completo, libre, porque tenemos mucha filosofía de, de esto de, de acceso, acceso al conocimiento, ¿no? De no poner barreras. Con lo cual, por un lado, sentimos que ya está, que mucho ya está, y que está disponible para que quien quiera usarlo, lo use, sin necesidad de tener que pagarlo, y además, también esto nos permite llegar, a mí me contacta gente, un montón de gente de España, de México, de Perú, es fascinante, porque además, ellos también tienen sus grietas, o sea, son todos países agrietados, es impresionante, es un fenómeno, realmente muy, muy global, con lo cual, por ahora estamos bien así, o sea, no, no tenemos planes de seguir con, con los legislativos, pero cada vez que alguien nos contacta, estamos para ellos, o sea, en un punto siempre hay puerta abierta, de nuestro lado. y bueno, ahí, Noelia, te pone una de las cuestiones que acabas de decir, dice, si en los otros es muy difícil, dice, me anoto esta frase, gracias Noelia, por empezar a apostatar, y, y, avancemos en algo que mencionabas, que es, esta cuestión de reclamar la conversación, ¿no? que es como, como tu apuesta, ¿no? que es la, digamos, el gran final de, de, de este libro. ¿Cómo, cómo lo pensaste? ¿Cómo podemos hablar con quienes piensan distinto? En términos de, bueno, hay una emoción, y hay una pasión, que, que nos, nos hace también humanos, entonces, ¿cómo hablar con el diferente? ¿Y cómo, cómo lo es? Sí, bueno, es que en un punto, digamos, por lo menos, como, como yo lo veo, parto de un, ¿por qué? ¿No? Digamos, es incómodo hablar con gente que piensa distinto, es, nos pone vulnerables, es, eh, algo que no vamos a hacer, a menos que tengamos una razón concreta para hacerlo. Con lo cual, el primer paso para mí es decir, ¿por qué necesito hablar con otros? Y, me parece que necesitamos hablar con otros por, tres motivos grandes. Primero, por una cuestión de, de vínculos, de desarrollar vínculos, pero no solo una cuestión tipo así, disna y amémonos todos, sino una cuestión muy pragmática, que es que, eh, los vínculos generan confianza, la confianza genera cohesión, y eso funciona tanto a nivel, eh, personal, digamos, o profesional, como a nivel ciudadanía completa. estamos viéndolo como muy a gran escala, ¿no? Y después, como segundo punto, es esencial, tener a los otros para que desafíen nuestras ideas y nos ayuden a encontrarles debilidades y fortalezas. Y eso también es una cosa muy colaborativa, de visión colaborativa, de conversemos para ver qué hacemos con esta idea. Una idea que ya previamente, en lo posible, disociamos de nuestra identidad, y la ponemos adelante y decimos, tirémosle con todos los misiles que tengamos, tirémosle con todos los misiles que tengamos. Si la idea sobrevive, genial, porque significa que es fuerte, que es buena, nos sirve a todos, por eso es colaborativo, saber que esta idea es valiosa. Si la idea no se sostiene, cuanto antes la destruyamos, también mejor nos viene, porque así podemos pasar a otra. Y como tercer punto, lo que también mencionaba antes, que es el tema de las decisiones colectivas. O sea, hoy, si no logramos conversar con otros, por lo menos para visibilizar los desacuerdos, para entender qué incomodidades hay, qué tensiones hay, y a partir de ahí generar consensos, de decir, bueno, sí, vamos para acá. cuando no hacemos eso, son consensos débiles, y se rompen solos. Y en lo que es la política, quien tiene la mayoría circunstancialmente, toma decisiones, pero cuando después cambia un gobierno, se deshace todo y se empieza de vuelta. Eso tampoco nos sirve. Con lo cual, hay algo ahí muy, muy pragmático, del hecho de conversar con otros, con el objetivo concreto de generar consensos fuertes. Y esos son, digamos, para mí, digamos, el gran porqué. Y cuando uno tiene claro cuánto hay para ganar al conversar con otros, se vuelve un poco más fácil también atravesar esa incomodidad, porque es sumamente difícil y muchas veces sale mal. Y ya para, digamos, para cómo hacerlo, tiene que ver con esto que vos mencionabas, que es el papel de la emoción. Por eso también, verlo desde el lado de la posverdad a mí me ayudó mucho, que es, wow, primero, yo soy una especie de bolsa de sesgos, miro las cosas con mi mirada y es esta mi mirada y si me agrupo con gente parecida es nuestra mirada, con el agravante de que ahora, como somos muchos, nos parece que, esta es la única mirada. nos da esa sensación de, wow, esta es la verdad, esto es lo que está bien. Y eso se lo llama también, bueno, como muy, es académico, pero es obvio también, se lo suele llamar falso consenso, es una especie de ilusión de consenso. Y cuando uno sale de eso y dice, ok, del otro lado hay gente que tiene cosas para aportar, cambia todo, porque entonces decís, bueno, yo hago introspección, identifico mis sesgos, mis limitaciones, mis preferencias, tengo que encontrar eso en mí, para poder disociarme de mis ideas, para poder decir, ok, sí, yo quiero que esta sea la verdad, pero si termina no siendo esa la verdad, y es otra cosa, y bueno, me voy a tener que fumar, ya está, fue. Pero del mismo tiempo, casi como en espejo, ver a nuestros interlocutores, como personas, a las que les está pasando lo mismo, que también son su bolsa de sesgos. Y entonces hay mucho de mirada empática, de, a mí, con mi formación de bióloga molecular, no sé cómo decir, el recorrido que tuve que hacer, para llegar a esto, y decir, ah, esto tenía valor. Claro. Sí, es sorprendente, es, porque aparte, es sorprendente, claro, porque son, son gente, perdón, son, son, son un grupo de intelectuales, en donde, los mueve muchísimo la curiosidad, y, y en realidad, son netamente innovadores, pero, lo motivo, digamos, más siendo molecular. a ver, y somos, perdón, perdón, somos humanos, somos personas que, muy heterogéneas, y disfrutamos el arte, también, y nos son, sí, no, 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 no me, no, 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 pero es cierto, exactas es media particular, son un grupo, igual que ustedes nos miran a nosotros, no, es una broma, es una broma. Puede ser, no, pero a nivel profesional, sí, porque a nivel profesional, vos, o sea, cuando te enseñan, digamos, cuando te adiestran para escribir papers, la idea es, cualquier, o sea, se sacan los adjetivos, se sacan las exageraciones, o todo tiene que ser lo más minimalista y despojado posible, esa es la buena práctica profesional en mi disciplina, bien basada en los hechos, bien descriptiva, ni de más ni de menos, esto es así, a lo sumo si uno quiere hipotecizar algo, llevar las cosas más allá, es con disclaimers, aclaraciones, así de, esto sería compatible con tal cosa, si es así o no, no sé, no me juego. Pasar de ahí a ver todo esto de las interacciones entre humanos, por lo menos para mí fue un recorrido muy largo y muy difícil, para otras personas debe ser bastante más sencillo, pero es tremendamente valioso, y hoy no puedo creer cómo me perdía de toda esa parte del mundo también, pero bueno, esta mirada empática fue lo que después permitió también, creo yo, yo después de esta estudiante, que pobre, la uso siempre como ejemplo, porque bueno, ella no debe ni saber el impacto que tuvo en mi vida, capaz que ni se acuerda de mí, después de ella, seguí con un montón de personas, me dediqué bastante a hablar con personas que dudan de la vacunación, y que no vacunan a sus hijos, y cuando, y también fracasé un montón, digamos, pero cuando logré conectar de esta manera de muy empáticamente entender, wow, esta gente no es ignorante, esta gente ama a sus hijos, quieren lo mejor para sus hijos, no es que, si yo les explico no va a servir de nada, porque acceso a la información tienen, de hecho, la mayoría son gente súper educada, estoy hablando de universitarios, y también doctorados, de todo, no es un tema de educación, no es un tema de información, y fue aprender a tener conversaciones donde, diría que el 80% del tiempo, yo estoy escuchando y preguntando, no hablando, y lo hago para entender dónde está la otra persona, qué le pasa, qué le preocupa, qué miedos tiene, y a partir de ahí ir como, como, digamos, desenmarañando esa lana, no sé cómo decirlo, para encontrar qué es lo que pasó, por qué las vacunas, y a veces ese miedo a las vacunas está asociado a otros miedos, que también es nada, es como querernos o tratarnos mejor, y ahí se va armando además un puente de confianza, entonces después, con mucho amor y mucho tiempo, a partir de ese trabajo paciente y amoroso, digamos, se puede llegar, se puede llegar algo, en el caso de las vacunas, es, nada, un montón de personas que, después de varias conversaciones, van y vacunan a los pibes, y que son esos pequeños éxitos que están ahí dando vueltas, que me alegan un montón, no lo logré con todos, obviamente, pero también aprender que, wow, esto es algo donde yo, por ahí, estoy más informada que el promedio, pero al mismo tiempo darme cuenta de que, tranquilamente, yo puedo ser esa persona en otro tema, entonces eso también es como, nada, decir, bajemos la guardia, cada uno de nosotros puede estar, en una situación de posverdad, involuntariamente, con la mejor onda, pero nos puede estar pasando, y si vienen otros a decirnos algo, y eso nos provoca rechazo, bueno, a ver, bajemos un cambio, dejemos que baje la espuma, y veamos qué es lo que está pasando, y eso fue como una cosa muy de, de autoaprendizaje también para mí, y que me parece que termina siendo una herramienta súper útil, para conversar con otros que piensan distinto. Sí, esto es potente, recién me acordaba que, en la campaña de 50, en la vacuna de la polio, lo convocaron a Elvis Presley, para que sean, justamente para que sea empático, y los medios, cuando lo estaban vacunando, lo filmaban, y le sacaban fotos diciendo, no pasa nada, y Elvis diciendo a cámara, hay que vacunarse, esto es ciencia, no nos va a pasar nada, no nos crecen pelos, no voy a perder la voz, era un Elvis muy joven, y... Sí, me acuerdo, o sea, lo vi. No, lo vimos, yo me acuerdo que lo estudié, en relación a, a esto de cómo generar una, que una idea potente, al mismo tiempo sea pegajosa, que era también lo que vos señalabas, no, pegajosa en el sentido de, de que pregne, y que no pregne lo ideológico, sino que pregne lo conceptual, lo que hay detrás, en este caso, la polio y salvar vidas, y en este caso, vidas de gente muy chiquita, bueno, justamente la campaña se dedica a una población muy joven, y ahora, en este tema, que las vacunas empiezan a ser, el gran tema, de la población, uno ya empieza a escuchar esto, que vos acabas de describir, y por eso a mí me, volvía a esta frase de, de que uno a veces se convierte, en aquello de lo que piensa, y se pierde a sí mismo, en el, no, yo no voy a ponerme la vacuna rusa, voy a empezar a hablar así, no, como diciendo, bueno, mi preconcepto de, ni los rusos, ni los chinos, voy por la, si no es Pfizer, que son los ingleses o los americanos, yo no voy a estar ni con los chinos, ni con los rusos, es una cuestión de, de un marco como, como conceptual, en donde, bueno, qué paradigma de investigación, la efectividad, el virus está inactivado o no, porque cada, encima, en cada diseño de vacuna, tenés un, un componente científico, totalmente diferente al otro, entonces, es muy, muy interesante, empezar a leer, bueno, Pfizer, el virus está inactivado o no, cómo se, cómo trabajan con parásitos o proteínas, bueno, esta es tu especialidad, la China, en qué trabaja, es una vacuna que revisa sistemas de, de, de vinculación con parásitos y virus que son anteriores, ébola, malaria, entonces, uno no mira eso, sino mira lo que, lo que representa, ¿sí? Y me parece, ¿cómo, cómo lo encararías? Vos ahora te dicen, bueno, mira, Guadalupe, nosotros te escuchamos, y te, te llama, te llama Ginés y te dice, bueno, necesitamos a ver cómo encaramos esta campaña, ¿cómo la, cuál sería tu contestación ahí? Porque sos una gran comunicadora, y sos una gran, una persona que debate muchísimo en Twitter, esta cuestión de que, que marcabas hace un rato, entre los republicanos, hiciste unos tuits hace un día, en relación a esto, entonces, pusiste ahí, unas imágenes, ¿cómo, cómo encararías? ¿Qué contestarías? Es difícil la pregunta, digamos, lo que estás planteando. Pero es lo que se te plantea, se va a plantear. No, es que por un lado, digamos, creo que, de los temas que yo suelo seguir, que obviamente son mi subconjunto de temas, creo que el tema de las vacunas de COVID va a ser el tema de posverdad, bueno, ya está haciendo, pero todo el año que viene también, con lo cual es súper vigente. A mí lo que me apena, es que siento que, se están haciendo muchas cosas mal, desde muchos ejes. Y, empezando por una comunicación, por parte de las autoridades sanitarias, o del gobierno, de los distintos gobiernos, no solamente en nuestro país, digo, en todo el mundo, que tiende a partidizarlo. Digamos, si un gobierno muestra, porque esto se dio ya con cambio climático, que es muy interesante lo que pasó, no hay tiempo para contar toda esa historia, pero, si un gobierno, habla de una vacuna como, como si fuera un éxito de gestión, inevitablemente le está asociando una marca partidaria, a la vacuna. Con lo cual, se genera tribalismo, automáticamente, por lo menos con un grupo de la población, que, al ser opositores partidarios, van a ser opositores a la vacuna promovida por la autoridad política. Lo más conveniente, para mí, habría sido dos cosas. Una, bajar mucho la expectativa, de tiempos, de dosis, decir, todavía no hay ninguna, de hecho, no hay ninguna aprobada. Hoy, por más que los resultados preliminares son súper alentadoras, en casi todas, todavía, en la realidad, no hay una vacuna aprobada. Estamos cerca. ¿Cuál va a ser la primera? Hay que ver. Y después va a haber varias, está claro. Entonces, no es una discusión que hoy sume, decir, la rusa, o la Pfizer, lo que sea. Con lo cual, yo no habría hablado tanto. O sea, lo único que habría hecho es, primero, dar información transparente, y completa, pero por parte de perfiles técnicos, que no tienen asociada la marca partidaria. Y eso, primero, mucha apertura y transparencia, eso sí, la sociedad está pidiendo, está ansiosa, está mirando, con lo cual, ocultar, no, pero mandarlo con un perfil técnico, que además sea muy neutro, diciendo, la que sea aprobada, con todos los criterios de calidad, pedidos, sea la China, la rusa, cualquiera, vamos a empezar con esas, pero no por la nacionalidad, incluso asignarles nacionalidad es un problema, porque también detona cuestiones ideológicas. Entonces, mejor habría sido hablar de compañías, ¿no? De la vacuna, ¿por qué decimos Pfizer y decimos la vacuna rusa? No, no son categorías similares, decimos la vacuna flanque y la vacuna inglesa. Entonces, son compañías y punto. Y necesitamos que la ciencia se tome su tiempo, entonces presionarle a la ciencia también genera desconfianza en la población, o decir, o digamos, prometer, vamos a tener vacunas para tanto, cuando todavía no está aprobada, genera desconfianza. Entonces, hay muchas cosas ahí que siento que no se hicieron bien, no sé si por falta de energía, falta de plan, no tengo ni idea, ¿no? Porque no estoy en el gobierno ni tengo ninguna, pero no solo acá, en otros países también. Eso por un lado. Y por otro lado, creo que está faltando mucho, mucho de lo que es referentes que sean confiables para la población y que sean apartidarios, digamos, que por lo menos no tengan asignada esta cuestión. Y ahí después la población actúa como, actúa siempre, o sea, los que estamos en temas ya saben, vemos una declaración medio más o menos y ya sabemos que dos horas después van a empezar tales grupos antivacunas a decir tal cosa, tales referentes, porque ya son siempre iguales las estructuras. Entonces, hay algo ahí donde, si bien estoy, digamos, estoy de acuerdo con que hay mucha desinformación y hay individuos en la sociedad que hoy dicen, yo me doy tal vacuna y tal otra y no tienen, la verdad no tienen ninguna herramienta para decir cuál se darían y llegado a la realidad quizás ni siquiera podamos elegir. Lo más probable es que tengamos una vacuna disponible en cada localidad, la que toque. la realidad es que si no tenemos factores de riesgo ni somos personal esencial, es difícil que nos vacunen el año que viene, no va a haber dosis para todos, entonces, dejemos un cambio, ¿no? Pero más allá de la responsabilidad individual de cada ciudadano, donde siento que en un punto, bueno, cada uno hace lo que se le canta y lo que puede, me parece que hace falta todavía un poquito más de liderazgo y de planificación en lo que son los gobiernos, la Organización Mundial de la Salud también, que a veces es muy confusa, en sus declaraciones, lamentablemente, y las sociedades médicas, ¿no? Que acá tenemos sociedades de infectología, de pediatría, de un montón de gente que está formada, que sabe, y que no está hoy siendo relevante en la comunicación pública. Entonces, a mí me parece que es muy complejo y si me pones a hablar de esto, hablo tres horas más. No, 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 no era el sentido, sino que ahí yo veía que con el tema de las vacunas y más, como muy bien decías, bueno, la rusa, la Sputnik V, no se señala en laboratorio o queda detrás. En la China, la China tiene, en China hay tres desarrollos, está la vacuna que es exclusivamente para la milicia, la otra que ahora la está probando acá el laboratorio Elea, con la gente de la Fundación Huésped y la Fundación Vacunar, que son los que están llevando adelante el proyecto aquí en la Argentina con los voluntarios o Pfizer con el hospital militar. Entonces, hay diferentes, como diferentes voces que, como vos decís, podrían empezar a decir y también a poner en discusión, no discusión, sino a poner en consideración todos estos marcos conceptuales que son importantes. que es un virus inactivado, si no te vas a transformar ni vas a hacer de la vuelta y digamos, vas a hacer un Pokémon que vas a coevolucionar porque tenés una vacuna, porque también están estas fantasinas, bueno, ¿qué me pasa? Hoy una persona me decía, bueno, pero si yo me vacuno, por ahí mi genética se altera de acá cinco años. Entonces, uno empieza a escuchar preocupaciones que me parece que un genetista, una bióloga como el molecular, me parece que el rol en este sentido de la universidad. No, pero eso es otra cosa que uno descubre, esas no son las preocupaciones reales, esas son las preocupaciones muchas. Eso es lo que las personas dicen, no es el miedo real, por eso hay que rastrear y bucear para entender el miedo real, porque entonces entras en un look donde empezás a explicar si es un virus así o asado o la vacuna tiene esta tecnología o tal otra y no sirve, esa es la información que no sirve, porque hay una desconfianza que uno no está resolviendo antes. Tenés razón. Y entonces, entonces, eso es escuchar y entender. Sí, perdón. No, no, todo bien, Guadalupe acá, Vicky, también en el chat algunos, bueno, Noelia también, una estudiante, habla de que en esto de la información que decía Estela, también es difícil porque muchos se informan a través de los medios y en los medios también hay una connotación bueno, como partidaria y que están de un lado o del otro, ¿no? Entonces, digo, sumo esta pregunta que dice la estudiante para ver si podés contestar como estas dos conjuntos de preguntas. No, sí, totalmente, igual, no sé, yo no estoy leyendo el chat pero si quieren abrimos a preguntas, no sé cómo es la dinámica que ustedes hacen pero bueno, yo obedezco, pero sí, totalmente, por supuesto que los medios son otros participantes en este ecosistema informativo o desinformativo que vuelven todo mucho más complejo, por un lado son necesarios y por otro lado la verdad que a veces hay cosas que son muy problemáticas, pero tremendamente problemáticas y hay intencionalidades a veces de tergiversar, de reforzar determinadas declaraciones, de omitir otras, los hay, los asumo siempre, con este tema también, entonces no es ninguna sorpresa, lo que pasa es que eso se asocia en este momento a una situación donde la gente está como nunca antes pendiente de lo que está haciendo la ciencia, o sea, jamás nadie se preocupó por el desarrollo de una vacuna y hoy todos están hablando de fase 2, fase 3, con toda la seguridad y eficacias de no sé cuánto, cuando nadie, o sea, nadie sabía, salvo los que estamos un poco en esto, que las vacunas no tienen nunca 100% de eficacia, que te pueden haber vacunado y vos sentís que estás protegida para un determinado patógeno y eso no es así. Con lo cual, hay, digamos, celebro que ahora la ciudadanía esté mirando a la ciencia y exigiéndole a la ciencia, pero también se le está exigiendo a los gobernantes, le está exigiendo el periodismo, y bueno, todos estos actores me parece que tienen que estar a la altura, tienen que estar más a la altura, y no sé si está pasando o está pasando más o menos, de una manera muy despareja. Entonces, hoy lo que es, justamente, en un ambiente tan complejo y con tanta incertidumbre, si yo fuera, si yo tuviera algún poder de algo, activaría a interlocutores que sean confiables para la población, que sean expertos reales, y que también bajen la expectativa, no la suban, acá no paran de subir la expectativa, entonces, y eso es un problema, porque es, todo va a estar bien para este momento, y después eso se posterga, se posterga, a la tercera postergación, la confianza pública disminuye, y en eso hay investigaciones que me parece que son súper relevantes, de una investigadora que labura en esto hace un montón de tiempo que se llama Heidi Larson, que está en Londres, bueno, con su equipo, que trabaja en confianza pública en vacunas desde hace un montón de años, y muestra esto, que por ejemplo, en países en donde hubo situaciones de corrupción en compras de lotes o de vacunas, o cuestiones particulares que por ahí no tienen que ver con la vacuna, sino con la política y la vacuna, con la economía y la vacuna, o por ahí a veces cambian algún lote fallado con alguna cosa tóxica o algo, que también puede pasar, la confianza pública bajó bestialmente, y una vez que baja genera una enorme población no vacunada que a medida que pasan los años no se recupera más. Entonces, hoy, la confianza pública en las vacunas es algo que debería ser cuidado como un tesoro, y no está siendo cuidado, se lo da por sentado, y si perdemos eso, estamos en el horno, porque estamos en el horno con COVID y eso termina como salpicando a las demás vacunas, que es algo que ya pasó en otros países, no es una especie de profecía apocalíptica, y la gente va a dejar el vacunarse contra sarampión, y ahí vuelve el sarampión, entonces... Sí, bueno, eso es lo que había pasado, y el sarampión supuestamente se había erradicado y ahora uno lo que ve es que ha vuelto, digamos, estos son los datos como uno analiza, pero me inquieta, ahí justamente Noelia vuelve a señalar esta cuestión de, sabemos que todo paradigma es una construcción y que en esa construcción estamos los sujetos, que los sujetos nos mueven las pasiones, y al mismo tiempo la ciencia no es neutra, entonces, en este sentido, a veces uno cree, bueno, la hemos pasado y la seguimos pasando muchas personas están, como están muy mal en referencia a lo que implica e implicó el impacto de la pandemia, que el rol quizás en este momento de determinadas esferas de lo político marcan como la esperanza, ¿no? Yo quiero como tener un, dar como, bueno, por ahí lo que están haciendo es una campaña más de esperanza, más al sentido más motivacional, de decir, bueno, hay un final, como vos decís, no sabemos muy bien su efectividad, pero bueno, existe esta esperanza y no existe esta cuestión eterna de la tercera ola, la quinta ola, la aparecemos, ¿entendés? Ahí viene la cuarta, sí, Alvin Topler, ella escribió la tercera y nosotros ya vemos la sexta y ahora cómo vamos a hacer, pero leer los diarios y ver Europa y ver a una persona como Angela Merkel diciendo, bueno, miren, esto es una situación que hay que tener cautela, hay que ser cuidadoso, hay que informar, no todos los países se informan de la misma manera, está esta cuestión ideológica, como vos bien señalás, de, bueno, de ir como mapeando a nivel mundial China, Rusia, Inglaterra, después Estados Unidos, si tomamos un poquito de lavandina o no, si nos hará bien, eso ha sido como terrible, la cruisina ha sido como tremendo, la gente que se ha intoxicado, entonces, uno también lo que genera es, bueno, en esta, vos no lo sabés, nosotros en esta tercera unidad nosotros estamos finalizando, no lo sabías, pero con vos hoy finalizamos parte de nuestras entrevistas y te elegíamos, yo tenía como una esperanza, ¿ves? Lo logré, una esperanza de tenerte en este último espacio porque estamos en la tercera unidad que es la universidad, ¿no? Esta universidad que ha estado en el aire pero que nos ha permitido conectarnos a estudiantes, a colegas de diferentes espacios para estar juntos y para llevar adelante no solamente las mismas soledades que algunos estudiantes tienen, y algunos adultos también tenemos, sino de construir la posibilidad, por ejemplo, gran parte de lo que vos señalabas y construir la conversación, entonces aquí me parece que el rol de la universidad, el rol de la universidad pública es como central y en este sentido tu voz en esta posibilidad de co-colaboración, de co-construcción, de co-escritura traía ese espacio de esperanza, ¿no? Que uno necesita. No, eso de, no, es como nosotros pensábamos en la cátedra de generar este, bueno, este envión, bueno, vamos, vamos hacia el verano pero vamos con gente que tiene posibilidades y que nosotros mismos tenemos esas posibilidades pero no tenemos que dar el lugar para poder pensarlas. Entonces, vos, ¿cómo ves nuestra universidad hoy, Guadalupe, hoy, vos que estás dentro de esta esfera? Bueno, ya me fui un poco, me fui un poco, digamos, yo me fui de la academia y ahora que estoy afuera, a mí me parece que, bueno, la uva, bueno, uno tiene corazoncito uva una vez que está, ¿no? Es así. Pero me parece que hay algunas cosas que a mí me preocupan bastante y son que, me parece que hay falta de pluralismo, falta de miradas que no están explícitas, que quizás están calladas, a mí me preocupan, por lo menos en lo que es exacta, no conozco mucho cómo funcionan otras facultades. Me parece que hay una cosa muy monocorde y endogámica que es muy buena en lo que es lo competitivo interno porque te esfuerza a ir hacia adelante pero al mismo tiempo siento que te perdés el alrededor. Entonces, creo que por supuesto es una opinión personal, ¿no? Creo que hoy el papel de la universidad pública dentro de la sociedad es hiperrelevante y que está desaprovechado. Y está desaprovechado en gran parte porque la universidad Puertas para Adentro es una cueva de gente que los que se quieren se dan manijas mutuamente cuando alguien disiente se lo penaliza se lo calla se lo desincentiva se lo margina y creo que justamente la universidad es hoy el ámbito que más puede predicar por el ejemplo en este tipo de cosas. De decir ok, seamos plurales y acá nada somos todos distintos veamos veamos qué se puede hacer cómo hacer para elevar las discusiones y llevarlas más allá para tener discusiones bien profundas para ir al hueso y no para quedarnos en la cosa superficial. Está lleno de profesionales que a nivel individual son geniales a mí me parece que en un punto eso es por eso me da como bronca porque siento que está todo está todo pero no está todo entonces hay una potencialidad que no está siendo aprovechada y creo que tendría que haber más puentes entre facultades hoy la gente de exactas suele despreciar a la gente de humanidades y viceversa un poco por desconocimiento pero otro poco porque digamos no se ven el valor mutuamente dentro de por lo menos mi facultad es todo súper monolítico que no es que esté mal de por sí ok digamos no es eso el problema pero si hay una diversidad allá afuera y acá dentro no por lo menos miremos para los costados saber qué nos estamos perdiendo porque hay poca reflexión de esta introspectiva de decir introspectiva como comunidad de exactas de decir si todos nosotros pensamos así pero después hay gente que piensa cómo puede ser qué pasa con el mundo real entonces es mirarse para adentro y hay que salir hay que abrir hay que armar puentes hay que comunicar hacia afuera y me parece que esas son todas cosas que podrían fortalecer un montón el papel de la universidad hoy en la sociedad bueno Ale ya estamos nos pasamos nos pasamos sonidos perdón Guadalupe que nos hasta y media puedo bien Ale no no mira ahí dice justo Leo Pastoruti dice la uva como gran filtro burbuja ¿no? y cada facultad como un microfiltro mira Guadalupe estamos haciendo unas entrevistas a unas personas a nivel internacional por un evento etcétera donde estaban Saki Asasen Moisés Naim Dayen Irariti gente muy interesante y donde todos confluían era en el gran desperdicio que era la universidad convertida en nichos en una universidad absolutamente canibalizada por las disciplinas o o por los micro relatos o o por o por la esta cosa endogámica básicamente de discusiones absurdas porque esto de que decís vos de que los de exactas nos desprecian y nosotros despreciamos a ellos es cierto desde siempre no es de ahora eso es de la lo decía C.P. Snow en los años 50 cuando hablaba de las dos culturas lo leí lo leí o sea ya por lo menos lo decía hace 70 años C.P. Snow y en esa época había pocas disciplinas había pocas especializaciones no existía el librito de la Udeba etcétera entonces creo que una de las cosas muy interesantes que vos estás planteando porque como vos venís claro ellos te deben considerar una traidora a lo mejor te quieren más o menos pero este no te sé decir porque nunca me invitaron así que sospecho que sí bueno o peor te ignoran viste que es otra forma más sutil de considerarte una traidora y acá pasa lo mismo entonces yo creo que lo que necesitamos acá es antidisciplinario transdisciplinario necesitamos que la gente de exactas sepa más de ética y la practique y que la gente de sociales sepa más de matemáticas sobre todo de biología es inconcebible que a esta altura no haya una biología general para todo el mundo para toda la universidad porque si biotecnología es lo que viene no es la ciencia es la computación o sea ese tipo de digamos de parálisis disciplinaria hay que cortarla porque los chicos más jóvenes saltan de un lado para otro van empiezan una carrera va Estela estudió química trabaja en un tecnológico esta cuestión de los polialfabetismos de ser versado un poco en esto un poco en lo otro un poco en lo otro no chanta pero si con conocimientos mínimos compartidos si no esto es como la grieta política argentina no va a ningún lado y eso que dijiste vos de la hiperpolitización ¿no? de las facultades ya aburre viste según que el gobierno que está y el otro y cambian y van para acá y van para allá entonces en ese sentido creo que el trabajo que hiciste vos es fantástico me encantó esa cuestión de haber haberte sorprendido vos misma ¿no? de cómo podía ser que alguien fuera un terraplanista o como alguien fuera una antivacuna porque uno pensaría que eso es una exposición política y esto me hace acordar una cosa que decía Althusser un gran filósofo de los 70 ¿viste? que él hablaba de la filosofía espontánea de los científicos y la filosofía espontánea de la gente común y como decía bien Bateson todo el mundo tiene una epistemología especialmente los que creen que no tienen ninguna entonces lo que nosotros tenemos que trabajar es sobre eso ¿no? abrir esas epistemologías explicitarlas ¿no? y jugar con eso porque todo el mundo tiene epistemología especialmente los que creen que no tienen ninguna muchísimas gracias por haber estado con nosotros hoy Guadalupe Alejandro buenísimo esto también muchas gracias ay qué lindo todo bueno te agradecemos y de verdad cerramos este ciclo con vos con este rol de la universidad una universidad que necesita conversar cada vez más y respetarse y aprender de sí misma ¿no? empezar a aprender de uno o de otros así que te agradecemos mucho recomendamos nuevamente pensar con otros me encantó una guía de supervivencia en estos tiempos así se subtitula en tiempos de post ¿verdad? gracias te seguimos en Twitter y te invitaremos a los microespacios de datos UBA Guadalupe dale genial bueno muchísimas gracias por la invitación y la charla mucha suerte chau 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 bueno gracias gracias Vicky por moderar bueno muchas gracias a los que estuvieron acá gracias Noelia por tu post data esperamos te convencimos Noelia espero que sí bien perfecto bueno gracias ¿Pilar? ¿no está Pilar? no no sé por ahí se no la vi pero puede ser está del fin le vamos a poner ausente porque si no está ni Pilar ni la madre Pilar le vamos a poner ausente perfecto bueno gracias gracias a todos los que pudieron conectarse hoy lindas tardes y nos vemos la semana que viene para el cierre de la cruzada suerte gracias a todos gracias Vicky chau Ale chau chau